En este tutorial te voy a explicar cómo traducir un artículo científico del inglés al español. Por ejemplo, para traducir este artículo científico yo me voy primero al navegador Google, busco traductor Google, doy clic aquí, coloco documentos, porque voy a traducir el artículo completo, coloco el idioma de origen, inglés, a español. Exploro en el ordenador y vas a seleccionar el artículo que quieres traducir. Por ejemplo, quiero traducir el artículo que te mostré, le doy clic en seleccionar, luego aquí ya me aparece el artículo subido, listo para ser traducido. Entonces le doy clic aquí en traducir. Espero un momento y aquí me va a aparecer la opción descargar traducción. Le doy clic y se va a descargar el artículo traducido. Entras a carpeta de descargas y verificas que el artículo sea traducido. Lo lees, sacas sus apuntes y realiza las actividades que te dejó tu profesor o profesora. Hay algunas cosas que van a estar confusas. Para aclararlas, las buscas en el traductor de forma individual, como palabra o como frase. Vas a encontrar en algunos artículos imágenes y las imágenes no se van a poder traducir. ¿Cómo vas a hacer? Ingresas las palabras o textos en el traductor Google. ¿Cómo los vas a ingresar? Aquí, por ejemplo, pones texto, colocas las palabras o frases que están dudosas, pones traducción del inglés al español y se traduce. Los artículos también los puedes encontrar de esta forma, directamente en la página web. ¿Cómo vas a hacer para traducirlos? Vas a copiar el link en donde se encuentra el artículo y lo vas a pegar de la siguiente manera. Mira, das clic aquí, sitios web, pegas el link, aquí te aseguras de que esté del inglés al español, pones aquí, traducir, y se va a abrir una nueva ventana con el artículo traducido. Mira, puedes verificar allí. Bien, eso ha sido todo respecto a la traducción de un artículo científico del inglés al español. Si tienes alguna duda, por favor hazla en la sección de comentarios y con gusto te responderé o haré otro video respecto a tu pregunta. Gracias. Gracias.